Y venimos ante ti oh Dios sedientos, cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia oh Dios Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché, luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, cansado Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché, luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele a quien te sumerge Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Cansado del camino, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Cansado del camino, sediento de ti Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme Lo necesitamos Señor Sumérgeme 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 Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi familia está llena de ti Mi familia Mi familia está llena de ti Y ahora mío Mi familia está llena de ti Yo sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Cual agua fresca que inunda mi ser Y es como un río Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me hace vivir Declaro con mi boca Como dice tu palabra, Señor No te dejaré y no te desampararé Así que declaro que tú estás aquí, Señor Estás conmigo, con mi familia Vamos, cántalo y decláralo Mi vida está llena de ti Toda mi vida Que mi vida está llena de ti Y ahora yo Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Cántalo conmigo Mi vida está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti La tierra La tierra está llena de ti Y yo sé que estás aquí Y aún en el desierto, Señor Tú estás Yo sé que estás en mí Levanta las manos al cielo conmigo Repite, Señor Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Confísalo con tus labios Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los toros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las altas Levanta las altas Levanta las altas El cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Algo sucede Cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? ¿Qué comienzas a sentir? La unción que me hace cantar Cántale al Señor Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Todo esto es posible 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 Como que avisa el coro Cuando levanto mis manos De tal manera De tal manera De tal manera Amor Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Porque mi amor Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Caminaré Porque Él murió Por mí Le seguiré Le seguiré Le seguiré Le seguiré Le seguiré Y no hay forma Y no hay forma en que podré pagar El precio El precio de su grande amor Pero toda mi amor Pero toda mi alma Quiero dar Por su amor Por su amor Yo viviré Por su amor Por su amor Yo viviré De su amor Yo cantaré Con mi Jesús Con mi Jesús Con mi Jesús Caminaré Por su amor Yo morir Le seguiré 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 Por su amor Le seguiré Yo cantaré Con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí, por su amor, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque murió a mí. Me seguiré, Señor, yo te seguiré, con mi alma, mente y corazón. Enamorado estoy, loco de amor, por el que en la cruz su vida entregó. Amor tan grande, más grande que el cielo, tan inmenso, no tiene fin. Sus manos, su cuerpo, su voz, lo dieron todo por mí. Y aunque el murió, se entregó, todo por dármelo a mí. Y me dejó aquí, solo estoy por creer en mí. Su amor sigue aquí, su amor vive en mí. Me hace vivir, me hace sentir, su amor sigue aquí. Su amor vive en mí, me lleva tan alto que puedo volar. Su amor sigue aquí, su amor vive en mí, me hace siempre vivir. Su amor sigue aquí, su amor vive en mí, me hace siempre vivir. Su amor vive en mí, me hace siempre vivir. ¿Cómo podría pagarte, Jesús, todo lo que haces, se hiciste por mí? Amor tan grande, amor tan grande, más grande que el cielo, tan inmenso, no tiene fin. Su amor sigue aquí, su amor sigue aquí, su amor vive en mí, me hace siempre vivir. Su amor sigue aquí, su amor vive en mí, me hace siempre vivir. Su amor sigue aquí, su bride. Su amor sigue aquí, su amor vive en mí, me hace siempre abrir. Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Lo puedo sentir A Jesús que está a mi lado Lo puedo sentir En el fondo de mi corazón No puedo sentir a Jesús que está a mi lado No puedo sentir en el fondo de mi corazón Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Lo puedo sentir a Jesús que está a mi lado Lo puedo sentir en el fondo de mi corazón Lo puedo sentir a Jesús que está a mi lado Lo puedo sentir en el fondo de mi corazón Lo puedo sentir a Jesús que está a mi lado Lo puedo sentir en el fondo de mi corazón Lo puedo sentir en el fondo de mi corazón Lo puedo sentir en el fondo de mi corazón Que tu río fluya en mí Que tu presencia inunde mi ser Que tu fuego limpie mi interior Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Señor Yo quiero estar aquí En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Señor Señor Que tu río fluya en mí Que tu presencia inunde mi ser Que tu fuego limpie mi interior Dios Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Yo quiero entrar al santo lugar en adoración Señor Señor Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar Señor 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 Oh 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 Yeah Yeah Oh Tú eres mi deleite Señor Tú eres mi delicia Jesús 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 Aquí es donde quiero estar 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 Quiero estar En tu presencia En tu presencia En tu presencia Señor En tu presencia Siento que sin ti Mi vida es nada Y que sin tu amor No viviré Estoy confundida Tal manera Quisiera Ahora mismo Te pudiera ver Siento que sin ti La vida es banal Y que sin tu amor No viviré Estoy confundida ¿A dónde iré? 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 Siento que sin ti ¿A dónde iré? 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 En este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Yahweh, Rafa Elohim Shaddai Girem Adonai se manifestará Yahweh, Rafa Elohim Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le adoras, 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 Él se manifestará Si le adora Si le adoras, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Si le adoras, Él se manifestará Quiero entrar en tu presencia Y vivir en tu amor Quiero adorarte Oh, mi buen Salvador Por tu obra perfecta Por tu obra perfecta Salvo soy, salvo soy Por tu obra perfecta Jesús Salvo soy, salvo soy Quiero adorado Quiero adorarte Quiero entrar en tu presencia Y vivir en tu amor Quiero adorarte Oh, mi buen Salvador Por tu obra perfecta Por tu obra perfecta Te anhelamos Dios Y tu poder Muéstranos Te anhelamos Rey Dios de amor Te anhelamos Dios Por tu obra perfecta Por tu obra perfecta Jesús Salvo soy, salvo soy Por tu obra perfecta Jesús Salvo soy, salvo soy Salvo soy Dios de amor Dios de amor Te anhelamos Dios Y tu poder muestra en los Te anhelamos Rey Dios de amor Dios de amor